Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí hoy. Estamos muy contentos y contentas por una nueva actividad, una presentación en el marco del Semillero Interdisciplinario sobre Organización del Trabajo. Es para nosotros un gusto contar con los compañeros y las compañeras del día de hoy. Esta actividad está coordinada y está planificada desde el CIOT, como les decía, y desde el Programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología. Así que bueno, comentarles brevemente que el Semillero Interdisciplinario sobre Organización del Trabajo, CIOT, está integrado por diversos actores participantes de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Facultad de Derecho, Facultad de Enfermería, Facultad de Información y Comunicación y Facultad de Psicología. Nos pueden encontrar en nuestro sitio web y pueden contactarse con cualquiera de nosotros para estar en contacto y poder participar si así lo desean. Así que sin más le doy la palabra a Paola Isola, que es estudiante de la licitatura en Psicología, forma parte del proyecto anual POT y Gobierno Organizacional, y les va a presentar la actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Valeria. Buenas tardes a todos y todas. En la jornada de hoy contamos con la presencia del Magíster Tom Birke, con el doctor Francisco Pucci, de la Facultad de Ciencias Sociales, la licenciada en Psicología, Romina Silberstein, y el licenciado en Psicología, Fabio González, los cuales van a presentar el proyecto que fue aprobado y financiado por CECIC, Teletrabajo en Uruguay en la pandemia del COVID-19, tensiones, desafíos y perspectivas en sus dimensiones políticas, académicas y sociales, el cual se encuentra en proceso de instalación, y las principales actividades van a ser realizadas en el 2022. A su vez también se pondrá una reseña del artículo, que fue presentado en el séptimo congreso iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, el mes pasado, que se llama Teletrabajo en Uruguay en la pandemia del COVID-19, subjetividad y trabajo inmaterial, y bueno, la presentación se realizará más o menos en aproximadamente 45 minutos, y al final habrá un espacio para el intercambio. Bueno, les agradecemos desde ya que estén acá con nosotros, y les cedo la palabra al profesor Francisco Pucci. ¿Puedo compartir pantalla? La comparto si querés, Francisco. Bueno, dale. Bueno, como bien anunciado anteriormente, este proyecto, en este proyecto participan la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Ciencias Sociales, sus integrantes son Tommy Riqui, quien les habla, Francisco Pucci, Daniel Otado, Daniel Fagundes, Soledad Nyon, Fabio González y Romina Silverstein. Bueno, el objetivo, en realidad, este proyecto tiene dos antecedentes importantes. En primer lugar, el primer antecedente es una presentación a concurso de proyecto de investigación de la CECIC, de concurso de investigación I+.D., en el cual el objetivo de ese proyecto era, sobre todo, analizar los efectos del teletrabajo, la docencia universitaria, en diferentes sectores y servicios de la UDLAR. Ese proyecto fue calificado como excelente, pero bueno, después, como muchas veces ocurre, por razones presupuestales no pudimos acceder al mismo. El otro antecedente importante de este proyecto es la ponencia, a la cual ya se hacía referencia anteriormente en los presentadores, en el cual hay una ponencia de Tommy Riqui, me acuerdo ahora... De Tommy Riqui, Daniel Fagundes, Daniel Otado, Romina Silverstein y Fabio González, teletrabajo en Uruguay y en la pandemia de COVID-19, subjetividad y trabajo inmaterial, en el cual hay una reflexión conceptual, teórica, importante sobre esta temática del teletrabajo. Como ustedes saben, bueno, el teletrabajo se empezó a implementar en Uruguay con el advenimiento de la pandemia del COVID-19, y en un principio, obviamente, fue entendido como un elemento de, digamos, de emergencia sanitaria, como una posibilidad de mantener algún tipo de actividad laboral en un contexto en el cual había restricciones a la movilidad, al distrito social, etcétera, todos los elementos que estuvieron detrás de las políticas sanitarias vinculadas a la pandemia de COVID-19. El tema que, a partir de esta implementación, que fue un poco rápida, y se hizo un poco, más o menos, cada uno se arregló como podía, se empezó a discutir, se empezó a plantear en diferentes instancias, en instancias empresariales, en instancias de autoridades universitarias, de autoridades públicas, del sector político, que toda esta temática del trabajo, en realidad, más allá de su efecto específico, como, digamos, de alguna manera, como factor de emergencia ante la situación sanitaria que se había planteado, podría también ser un elemento que permitiera incorporar y acelerar algunos cambios que, de alguna manera, estaban latentes o estaban pendientes en diferentes procesos de trabajo, y que la pandemia se podía presentar como una oportunidad para que estos cambios, en lugares transitorios, pasaran a ser cambios permanentes. De todas maneras, esta discusión, es una discusión que está abierta, la implementación del teletrabajo fue muy desigual, en los diferentes espacios, hubo problemas con respecto al equipamiento tecnológico, no siempre tenía las capacidades y las habilidades necesarias para el mismo, y tampoco abarcó a la totalidad de los trabajadores. Al mismo tiempo, aparece, por un lado, la discusión de algunos efectos positivos del teletrabajo, en diferentes, después lo van a desarrollar más los compañeros, más específicamente, pero también se empezaron a ver, sobre todo los problemas, riesgos vinculados a la seguridad y a la salud, que podían estar presentes en estos trabajos, en estas nuevas modalidades del teletrabajo. También se discute, por ejemplo, en muchos planos, el tema de qué tipo de relación laboral se plantea en el marco de este teletrabajo, si se trata de una relación asalariada, si se trata de una nueva relación, hay toda una discusión jurídica con respecto a esto, se plantea también la problemática de la intermitencia del trabajo, o sea, si el teletrabajador debe estar todo el día pendiente de esa relación, ese vínculo, digamos, que se da en términos digitales, o si hay posibilidades de conectarse, de vínculos, se empiezan a generar una serie de discusiones y problemáticas que no estaban presentes anteriormente. Este trabajo, en realidad, existió siempre, o sea, siempre, desde hace tiempo, ya, desde la instalación de la informática, o de la expansión de la informática, mejor dicho, en el mundo. Pero eran más bien eventos aislados. Ahora el teletrabajo aparece con una centralidad que no ha tenido históricamente hasta el presente. Por otro lado, lo que vimos en el marco de este proyecto es que todavía no hay estudios empíricos a fondo, hay algunos proyectos de mitigación que se están iniciando, hay algunos trabajos puntuales, y hay algunos trabajos vinculados al acceso al teletrabajo, diferentes sectores laborales, etcétera, pero no hay una investigación empírica a fondo sobre el teletrabajo. Todavía es un tema muy nuevo, en el cual aparecen datos de diferentes áreas y sectores, en el cual todavía no hay una reflexión profunda. Estas producciones generales están dispersas, y combina elementos académicos con ensayos, trabajos de ensayo, trabajos de reflexión y de discusión teórica sobre la temática. También, como decíamos, el teletrabajo no ha afectado por igual a todos los trabajadores. En sus etapas de mayor expansión alcanzó en abril y mayo de este año al 18% de los trabajadores. Incluso, si uno analiza un poco la curva, digamos, de alguna manera está muy asociada a la evolución de la pandemia, con los picos de la pandemia aumenta el teletrabajo cuando disminuyen, digamos, los picos de infección o la cantidad de infectados disminuye también el teletrabajo. Y además ha afectado también de manera diferencial a los trabajadores. Sobre todo, los que mayor acceso han tenido al teletrabajo han sido trabajadores públicos, por un lado, trabajadores de la educación, por el otro, algunos sectores financieros, unos sectores de servicios especializados. Y en general son sectores que tienden a tener niveles de educación formal relativamente altos o relativamente altos. Estos son un poco los elementos muy generales para introducir en el tema. Creo que la estrategia del proyecto y ahora lo va a desarrollar un poco más Tommy es tratar de... Este proyecto, como decíamos, como bien fue presentado, no es un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, pero en la modalidad de artículo 2, o sea, más bien de difusión de resultados. No es estrictamente un proyecto de investigación. De todas maneras, si bien el objetivo central es la difusión, y a eso nos vamos a abocar y tenemos planteado una estrategia en ese sentido, también pensamos que de los foros y de las entrevistas de muchos elementos que van a formar parte de ese proceso de difusión, vamos a también poder brindar elementos que permitan contribuir a una investigación más profunda sobre esta temática en el web. Agradezco a Tommy, que va a seguir con la presentación más específica sobre el proyecto. Gracias, Francisco. Bueno, agradecer también al CIOT, a pesar de que somos obviamente parte integrante, todos nosotros, este equipo también integra el CIOT, pero agradecerle a la organización del CIOT, bueno, la invitación a la presentación, y sobre todo al intercambio, ¿no? Como señalaba Francisco, este proyecto, es un proyecto que aún está en un proceso de instalación, en realidad estaba previsto inicialmente, por parte de la CECIC que se desarrollaron durante 2021, pero bueno, también producto, creo que de la pandemia, la evaluación, la aprobación de estos proyectos demoró, damos, más de la cuenta, por lo cual se va a implementar fundamentalmente en 2022. Es decir que las actividades de campo, propiamente tal, y de divulgación, que es el objetivo, damos, central, damos, del proyecto, se van a desarrollar durante 2022. Por eso, nuestra presentación sobre el proyecto es muy breve, y tal vez, damos, está más enfocada en poder, damos, señalar, damos, de qué va a tratar, pero sobre todo, damos, de poder compartir con ustedes las reflexiones que hemos desarrollado, y el análisis que hemos desarrollado, damos, sobre el teletrabajo, justamente con estos antecedentes que planteaba Francisco. Este proyecto, entonces, damos, bueno, se plantea como estrategia, damos, generar instancias de diálogo, de debate, de intercambio con diversos actores, damos, actores sociales, políticos, damos, actores, obviamente, damos, vinculados al mundo académico también, de manera de poder, damos, justamente, contrastar enfoques, y sobre todo, damos, discutir, damos, los aspectos, damos, más críticos, y también, obviamente, aquellos que son más relevantes y más polémicos, damos, ¿no?, sobre la implementación del teletrabajo a partir, damos, ¿no?, de esta aceleración producto de la pandemia, pero sobre todo, también, poder pensar y trabajar, damos, ¿no?, en estos foros y en estas entrevistas que vamos a desarrollar, pensando en perspectiva más prospectiva, damos, ¿no?, es decir, en función de desafíos y posibilidades futuras, en función de la instalación del teletrabajo, como señalaba Francisco, esta mayor diseminación del teletrabajo. Por tanto, bueno, para ello vamos a desarrollar diversas actividades que vamos a estar, damos, obviamente, convocando y anunciando, damos, ¿no?, a partir, damos, de marzo del próximo año, pero también vamos a desarrollar un sitio web, damos, en el cual, damos, podamos reunir y vincular, damos, bueno, todas las actividades, damos, ¿no?, las producciones que se desarrollen y, obviamente, también las reflexiones y los análisis, damos, que se van a aparecer desde allí, damos, ¿no? En ese sentido, entonces, el proyecto, damos, se plantea algunas preguntas, damos, ¿no?, cuáles han sido, justamente, los cambios que se han generado en la pandemia, los modos de organizar el trabajo en relación, justamente, al uso de las herramientas telemáticas, cuáles son las oportunidades presentes y futuras que ofrecen estas herramientas telemáticas para la producción de servicios públicos y privados, es decir, también poder discriminar y diferenciar, bueno, las características particulares de cada rubro, cada sector de actividad, cuáles son los riesgos que se identifican, damos, ¿no?, sobre todo, damos, en este aumento acelerado, damos, de la instalación del teletrabajo, transversalmente, cómo el teletrabajo está, damos, justamente, impactado por las diferencias de género, pero también, damos, por las diferentes generaciones, damos, de teletrabajadores, y, bueno, cómo se está regulando el teletrabajo, visto, damos, justamente, desde las diversas perspectivas, y sobre todo, en este caso, ya en este momento, damos, bueno, cuáles han sido, damos, las lecciones, damos, que se pueden comenzar a visualizar, en la medida que la ley, damos, de teletrabajo ya está aprobada, en el momento que nosotros presentamos el proyecto, bueno, no estaba aprobada, ahora que está aprobada, y seguramente ya en 2022 vamos a tener, damos, bueno, un camino recorrido, damos, de su implementación, por lo cual también vamos a tener elementos en relación, damos, a lecciones aprendidas con respecto a ello. Los objetivos, entonces, como decía, damos, del proyecto, básicamente, son sintetizar estas distintas perspectivas, estos enfoques, sobre esta modalidad laboral, convocando a diferentes actores, damos, representativos de los distintos sectores de actividad, y, obviamente, bueno, a partir de allí nosotros hemos elaborado, establecido algunas dimensiones, para caracterizar, justamente, los efectos, pero también las potencialidades que la mediación telemática ofrece, damos, justamente, en el proceso de trabajo, es decir, damos, bueno, poder caracterizar todos los efectos que podemos visualizar, pero también, damos, bueno, las potencialidades futuras. En base a ello, y como también lo venía señalando Francisco, pero también, damos, Paola y Valeria lo nombraban, nosotros, parte del equipo, damos, desarrolló un proceso de investigación paralelo, damos, en el cual, damos, durante este año, desarrollamos un análisis, damos, de diversas webinars, webinars, es decir, eventos, damos, que se desarrollaron entre mayo del 2020 y mayo del 2021, damos, ¿no?, que coincide con este momento, damos, ¿no?, de mayor desarrollo, mayor, damos, aceleración, damos, del teletrabajo, y estas webinars las usamos como material de estudio, damos, ¿no?, para poder visualizar, justamente, estas tensiones, estos desafíos y estas perspectivas, y a partir de allí, damos, bueno, pudimos establecer algunos resultados, analizamos estos elementos, y a partir de allí, damos, bueno, en base a estas tensiones, desarrollamos reflexiones, pero sobre todo un proceso de análisis, que es lo que queremos compartir, fundamentalmente, hoy, damos, ¿no?, de manera debemos de abrir un debate, un intercambio, damos, justamente, con todos los participantes de hoy, ¿no? Bueno, muy bien, presentado esto, los voy a dejar, damos, en manos de Fabio, creo, no sé si Fabio o Romina, no sé. De Romina, de Romina. Romina, perdón. No pasa nada. Muy bien, en manos de Romina, damos, bueno, este segmento de la presentación, y, bueno, continuamos adelante. Bueno, muy bien. Como decía Tommy, nosotros definimos seis tensiones, las cuales, en este momento, lo que voy a intentar es como definirlas y darle su definición, intentando ser lo más escueta posible y al punto. En cuanto a la tensión de autonomía a sometimiento, hace referencia al grado de independencia que la organización y el trabajador van a disponer para realizar las tareas en cuanto a tiempo, lugar y modalidad de actividad. Eso por un lado. Después, lo que es la tensión de autogestión y vigilancia, que también hace referencia a lo que es control interno y control externo, hace referencia a la cualidad de responsabilidad que la organización delega o que el trabajador tiene en la planificación de las tareas y en el diseño de su trabajo. Tommy, ¿podemos pasar otra más? Ahí está. En cuanto a la tensión de trabajo singular y trabajo colectivo, es la cualidad en que la organización posibilita, o el trabajador dispone, de las relaciones con los colegas en el marco de la actividad productiva y de la socialización informal, de alguna forma. Placer sufrimiento en el trabajo, hace referencia al grado en que el trabajo y su organización afecta a quien lo realiza en el desarrollo de su actividad en base a la movilización de actividades cognitivo-afectivas para lograr los objetivos específicos asociados a la producción. ¿Vamos otra más? Ahí está. En cuanto a lo que es tiempo laboral y tiempo libre, que también hace referencia a la actividad singular o multiactividad, hace referencia a la cualidad que la organización posibilita o el trabajador dispone para organizar o equilibrar actividades productivas, reproductivas y recreativas. Y lo que es localización y deslocalización, hace referencia al grado en que la organización o el trabajador disponen del espacio para realizar la actividad productiva. Bueno, seguimos adelante. Bueno, después de la presentación que hizo Romina de las diferentes tensiones que estructuraron la investigación, cabe señalar que los resultados de la investigación fueran de investigar, indagar, escuchar webinars que se desarrollaran entre mayo del 2020 y mayo del 2021, es decir, en plena pandemia. Y los resultados de esta investigación, en función de cada tensión, lo dividimos en ventajas y desventajas. Es decir, por cada tensión tratamos de visualizar y caracterizar, ventajas o desventajas. También un comentario antes de compartir los resultados, es que cabe subrayar la idea de que en Uruguay contamos a nivel nacional con infraestructuras digitales, tecnológicas, que permiten un amplio grado de conectividad y acceso a entornos digitales. Sin embargo, esa capacidad de acceso a internet, cuando estamos hablando de teletrabajo, empiezan a haber desigualdades. Es decir, para teletrabajar no es suficiente acceder a internet. Se requiere de banda ancha, se requiere de determinados dispositivos como PCs, laptops, y además determinadas capacidades organizativas y competencias laborales por parte del trabajador. Ahora sí, pensando esta tensión, autonomía, sometimiento, bueno, claramente desde la perspectiva de la ventaja entendemos que la autonomía en la realización de la actividad laboral ofrece una flexibilidad horaria para la organización y para el trabajador que consideramos que es una ventaja. También, por otra parte, más que nada con el foco en el trabajador, esta modalidad de trabajo permite ahorro de costos y tiempos de traslado. Y a su vez, desde la perspectiva relacional entre la organización y el trabajador, la autonomía disminuye, evita el control y la vigilancia excesiva desde la organización o desde la estructura organizativa. Esta autonomía se expresa en beneficios para la organización y para el trabajador que tienen que ver con mayores niveles de productividad y mayores niveles de calidad en los servicios que brindan. También, por otro lado, están las desventajas que se expresa en ese momento, lo habíamos comentado que fue entre mayo del 2020 y del 2021, de que no había regulación jurídica de esta modalidad de trabajo, lo que hacía que pusieran, se estuvieran en riesgo los derechos laborales de los trabajadores, algo que estuvo muy en el tapete en la agenda de discusión pública, fue la superación de la jornada laboral de ocho horas, cuando se implementa el teletrabajo, algo que se da como de hecho, y bueno, ahí tenemos un riesgo, un problema. Y bueno, después también en esto de la autonomía hay una transferencia de costos de infraestructura de la empresa al trabajador que claramente afecta a la economía familiar. Ahora siguiendo con la siguiente tensión, que es autogestión, vigilancia, entendemos que el teletrabajo promueve un modelo de organización del trabajo basado en estructuras planas, con poder descentralizado y organizado por proyectos. Esto de la organización por proyectos es clave y significa un cambio cultural en relación a las formas clásicas de organización del trabajo que más adelante haremos algunos comentarios. Este modelo de estructura organizativa requiere un fuerte énfasis en gestión, en gestión de equipos, gestión de grupos, gestión del cambio tecnológico y cultural. En esto de la gestión de grupos y equipos, hay un énfasis en las competencias que podríamos llamar blandas, esto que tiene que ver con el saber ser del trabajador, que se expresa en habilidades o aptitudes como automotivación, autorresponsabilización, proactividad, inteligencia emocional. A su vez, en esta gestión de grupos y de equipos, entran a jugar un fuerte papel el tema de los liderazgos en la promoción de la autonomía y la flexibilidad de estos equipos y la promoción de un sentimiento que en la literatura managerial figura con el concepto de ownership. Es decir, promover en el trabajador ese sentimiento de que, en cierta forma, él es también propietario o empresario en el lugar del que trabaja. Lo que hace que los objetivos singulares del trabajador queden subsumidos en los objetivos más generales de la organización. Bueno, quizás, por temas de tiempo, pensemos ahora las desventajas que pueden implicar este modelo, estas tensiones entre autogestión y vigilancia, y una de las desventajas u obstáculos para la implementación del teletrabajo es que muchos managers entienden que hay una dificultad en el control del tiempo de trabajo de los trabajadores, claramente. Se les dificulta con el teletrabajo vigilar directamente los tiempos de trabajo. Este énfasis en los tiempos está muy relacionado también a estas formas de organización del trabajo de mediados del siglo XX, donde la organización del trabajo se basaba fuertemente en división de tareas, división social y, bueno, división técnica del trabajo, donde la medición de tiempos era clave. Sin embargo, el teletrabajo viene con otra propuesta donde el tiempo se relativiza y el foco está más que nada en proyectos. Y esta capacidad de los trabajadores de operar por proyectos y por objetivos, y no tanto por tiempos, es lo que genera este dilema del horario. Es decir, el trabajador puede organizar sus jornadas de trabajo como crea conveniente. Y esto es, sin duda, un cambio cultural que no todas las organizaciones cuentan con esas capacidades para la integración de esta modalidad de organización del trabajo. Y finalmente, simplemente para mencionar, en ese momento había obstáculos jurídicos que dificultaban la implementación del teletrabajo y que actualmente, si bien la ley fue aprobada, es un tema candente, de amplio debate, es simplemente estar atendo a la agenda de noticias y el tema del teletrabajo, del derecho a la desconexión. desconexión, perdón, bueno, en fin, eso quedará para otro momento. Luego, la siguiente tensión es placer, sufrimiento, no, perdón, trabajo singular, trabajo colectivo, que le corresponde a Romina. En cuanto a la tensión de trabajo singular y trabajo colectivo, se señala, por un lado, como beneficio, de alguna forma, la reducción del trabajo colectivo, pero, sin embargo, y de manera hasta inversa, esto supone la división de los equipos de trabajo, lo que hace difícil la interacción, el diálogo y hasta el intercambio. Eso repercute negativamente en los niveles de productividad, efectivamente, y en ese sentido, la individuación por falta de contacto entre colegas y compañeros, va a representar un desafío grande para la gestión de personas. Bueno, ahora sí, placer, sufrimiento. Esta tensión es muy interesante, sin duda, para los que más interesa la psicología, es una dimensión, una tensión clave a considerar, altamente compleja, por su variabilidad y el papel que juega la dimensión afectiva y subjetiva del colectivo de trabajo. Es decir, esta tensión entre placer y sufrimiento tiene una dimensión, tiene un alto grado de variabilidad, desde el punto de vista de la organización, la organización tiene que tener la capacidad de saber detectar determinadas ventajas y desventajas que puedan ser integradas al pensamiento de la organización y promover una organización del trabajo que promueva una realización del trabajo más placentero y evitar, lógicamente, el sufrimiento. Que esto tampoco es inocente. Claramente, en la medida que los trabajadores puedan desempeñar el teletrabajo en condiciones de mayor placer, se va a traducir en mayor grado de productividad de la organización. Eso, por lo menos en un razonamiento lineal, esa sería la consecuencia de un trabajo disfrutable y de una calidad de vida del trabajo que, bueno, permita integrar esta tensión de intereses entre el trabajador y la organización. Sin embargo, lo que la organización puede hacer para promover el placer en el trabajo, también está condicionado por los trabajadores, porque lógicamente hay una alta variabilidad de trabajadores con habilidades diferentes y situaciones concretas que, bueno, nos impide elaborar juicios a priori y que tenemos que investigar de manera situada. Se podría pensar, en base a la premisa de que si la organización otorga determinada infraestructura que permita el teletrabajo de manera, se permita desempeñar el teletrabajo de manera eficiente, y en el hogar del trabajador no hay solapamientos entre la esfera productiva y reproductiva, se podría pensar que el teletrabajo se podría desempeñar en condiciones de placer. Al contrario, si no hay una infraestructura adecuada y en el hogar se solapan las actividades productivas y las reproductivas, por ejemplo, la persona mientras está teletrabajando, respondiendo un mail en una reunión de Zoom, etcétera, le llama al hijo o está cocinando mientras responde un mail y se quema con el agua caliente, ahí va a haber un solapamiento entre las esferas de los cuidados y del trabajo, que lógicamente si la persona tiene la capacidad de gestionar esas esferas, va a repercutir en un malestar subjetivo en el trabajo, que puede derivar en patologías, lo que lógicamente iría en contra de la productividad y de la calidad de vida en el trabajo. Luego, la próxima atención, Romina. Perfecto, ahí está. Bueno, en cuanto a la atención de tiempo laboral y tiempo libre, entendemos como ventaja la composición del trabajo productivo y reproductivo en un mismo espacio. Así el teletrabajador lo que tiene es la posibilidad de ajustar esos momentos tanto productivos y reproductivos según su propia conveniencia. Como desventaja, sin embargo, se entiende que el aumento desmedido de la jornada laboral implica problemas relacionados a la dificultad para diferenciar y para gestionar los tiempos de ocio, de producción y de reproducción. Como contrapartida se difuminan los límites, por un lado, de los diferentes procesos productivos y sus roles, y por otro lado, los tiempos de ocio y los procesos reproductivos, todos los cuales se llevan a cabo en un mismo espacio-tiempo y creando así superposición de lógicas que pueden llegar a devenir en interferencias, en tensiones, en conflictos. Teniendo efectos no sólo para la microeconomía, sino también para la familia, ¿no? Bueno, y quedaría entonces la última tensión, que es localización, deslocalización, que está íntimamente ligada con esto del tiempo libre y tiempo de trabajo. Es una de las tensiones, creo que, más interesantes. Y bueno, tiene que ver, por un lado, pensando en esto de las ventajas, ¿verdad? De que el teletrabajo, en contexto de globalización y de alta conectividad, permite incluir al proceso de trabajo mayores segmentos poblacionales, permite el teletrabajo componer una heterogeneidad demográfica que enriquecen el punto de vista y el pensamiento de la organización. Podemos pensar en una persona que esté trabajando a nivel de la capital, en Montevideo en nuestro caso, en el interior o en el exterior, sea en Europa, Asia, en cualquier lado. Lo que claramente disminuye las distancias a escala planetaria. Y esto permite esta reducción de las distancias, este pliegue espaciotemporal permite intercambiar ideas, discutir y transferir, comunicar información de manera instantánea desde cualquier punto del planeta. Esto claramente, según el rubro de actividad también, podría ser un diferencial estratégico importante la capacidad de obtener información en tiempo real desde cualquier parte del planeta. Y como desventaja está el tema de la comunicación, es decir, se pierde esa dimensión del contacto en el establecimiento laboral mismo, todo lo que tiene que ver con la organización informal, que bueno, el buen gestor o aquel que tiene la capacidad de comprender la dimensión humana de las organizaciones, sabe que que esa dimensión informal es un espacio de producción de cultura, clima, incluso de circulación de rumores, que es interesante tenerlo a la mano. Al mismo tiempo, como desventaja, esta adaptación compulsiva del teletrabajo, que esa es una característica que me parece que no mencionamos, de que el teletrabajo en pandemia en Uruguay tuvo la característica de ser compulsivo. Es decir, hubo cierto grado de movimiento, entre comillas, forzoso al teletrabajo. En la administración pública fue clarísima, al sector privado se exhortó. Y esta adaptación compulsiva al teletrabajo puede generar problemas económicos, como mencionaba hace un rato, se transfieren costos de infraestructura de la empresa al trabajador, es decir, el trabajador se tiene que hacer cargo de iluminación, internet, paperería, sillas, escritorio, computadora, etcétera. También genera problemas a nivel de salud, porque las condiciones ergonómicas del hogar no siempre van a ser las óptimas. Y del punto de vista organizacional, es que esta compulsividad del teletrabajo duró cualquier posibilidad de iniciar procesos de capacitación, lo que claramente es, a todas luces, una desventaja. Y por acá quedaría la presentación de los resultados preliminares, y bueno, quedamos atentos a cualquier inquietud, cualquier cosa que haya cerrado, cualquier pregunta. Capaz que hacemos un comentario final, nada más damos que para abrir damos al intercambio. En realidad nosotros hemos optado por presentar estos resultados preliminares que estaban desarrollando Fabio y Romina, y no introducir damos mayor parte del análisis y la discusión que nosotros hemos realizado, porque nos parecía que, bueno, que era un material de base para poder damos intercambiar con todos los que están participando de la instancia. Así que sí, por ahí damos para redondearlo nada más y abrir damos al intercambio. Veo ya que Juan, por ejemplo, mandó por mail, nos mandó por mail al CIOT, darnos una encuesta de Aevo, muy interesante, y que condice mucho con los resultados que nosotros estamos también presentando. Gustavo, por ahí. Gustavo, adelante. Bueno, en primer lugar felicitarlos, porque la verdad que me juzgo un gusto a poco, pero lo digo en el buen sentido, porque realmente me gustaría estar más al tanto de los logros y los resultados que de alguna manera se obtienen de esta investigación. Me parece un tema muy interesante, muy actual, y sobre todo esto que decían uno de ustedes, que en realidad es de largo alcance, o sea, mirar hacia el futuro y hacia dónde vamos. Yo trabajo en recursos humanos, que tengo mucha vinculación con este tema, sobre todo por las modificaciones que se están dando hoy en día, y una de las cuestiones que cambian es esto de cómo se evalúa el trabajo, ¿no? Muchas veces, que un poco lo decía Fabio, anteriormente se evaluaba en base a la cantidad de horas que uno trabajaba, ¿no? Aquellos empleados que a veces trabajaban 12 horas, eran realmente valorados por esa cantidad de horas, y hoy en día eso cambia, porque no importa que vos, digamos, lo que vos vas a tener que evaluar es el resultado, digamos, si llegan a cumplir con aquellos indicadores o no. Entonces, es realmente muy interesante, todo lo que surge, todas estas modificaciones, así que, bueno, felicitarlo, ya le digo, me quedé con gusto a poco, no sé si en este proyecto cabe la posibilidad de poder participar o no, pero bueno, si cabe, me gustaría tener la posibilidad de hacerlo, y bueno, nada, estamos atentos a otros aportes. Adelante, Juan. Bueno, en primer lugar, he vuelto, he vuelto, lo cual ya me da una alegría, me había tomado un mes sabático o algo así, y felicito a los expositores, porque creo que han redondeado muy bien todo este fenómeno, que no nace en la pandemia, pero que la pandemia como laboratorio mundial, son muy importantes. Yo mandé la encuesta de Evo porque hay choques entre lo que pensamos y la realidad. La realidad hace, en el fondo no es una cosa linda, es una cosa negativa, hace que las mujeres prefieran el teletrabajo, al trabajo presencial, ¿por qué? Por la vieja lógica de la mujer que tiene que atender tareas de lugar. Entonces, eso es también una cuestión complicada, y hay familias que van creciendo en la franja de las familias unifanestales con jefe de familia mujer. Entonces, hay, por un lado, el grito de quien teoriza en esta cosa, dice, por favor, cuidado con el teletrabajo. Y por el otro, la voluntad, especialmente de las mujeres, de querer teletrabajo. Hay una cuestión curiosa, yo no tengo el dato cuánto, yo tengo una compañera que trabaja en la directiva de Evo y que me mantiene informado. Evo ha hecho algunas expresiones planteando las problemáticas, las complicidades, teletrabajo. Y se han presentado firmas de doscientas trabajadoras que tienen una posición contraria, que quieren teletrabajar. La última cuestión, digamos, no robo tiempo. La ley, aquí hablo desde el punto de vista, es tan confusa que yo no aconsejaría a ninguna empresa firmar ese contrato de teletrabajo. No se sabe bien si el teletrabajo ayuda o empeora la situación. Los jueces se van a apartar absolutamente de los criterios de una ley que, por otra parte, es complicado. Eso es una complicación. Con lo cual, yo pienso, el contrato de teletrabajo va a haber muy pocos en el futuro, por lo menos en Uruguay, mientras que sí va creciendo y va a ir creciendo cada vez más el teletrabajo, el antiguo Salsa, el teletrabajo precario, el teletrabajo invisible. Ese teletrabajo, ese teletrabajo que si uno mira bien, ontológicamente es un trabajo más autónomo e independiente porque se desarrolla la casa y sin el tiempo de teletrabajo fijo. Con lo cual, creo que en definitiva todo esto va a concluir en más precarización del teletrabajo, pero atención también en esa visión o en ese corte de género. Nada más. Gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna inquietud o comentario? Se puede. ¿No tenés la opción de levantar la mano, Tommy? No, no la tengo, por eso te estaba intentando y no pude. No es necesario que levantes la mano, Tommy. No hay nadie esperando para hablar. Así que dale adelante. Gracias. A ver, no, tal vez una reflexión, nada más damos complementando, obviamente damos, tal vez no para meternos en el detalle, damos, de lo que planteó Juan, que me parece totalmente pertinente, damos, ¿no? A ver, nosotros damos, tomamos como, tal vez como dimensiones relevantes, damos, que claramente damos, el teletrabajo supone, damos, ¿no?, la mediación telemática, pero esa mediación trae, damos, aparejado como tres grandes dimensiones que están en juego, que son, justamente, damos, algunas de las que están expresadas en las tensiones, ¿no? La deslocalización, la temporalización y también la autonomización, damos, de la organización del trabajo, ¿no? Estas tres dimensiones, damos, claramente, damos, bueno, entendemos que colocan, damos, justamente, a esta modalidad de actividad laboral, sobre todo, y tal vez esta es una de las dimensiones que también nosotros analizamos de manera más profunda, a pesar de que no las hemos transmitido ahora, en una dimensión vinculada a la flexibilización, es decir, a la flexibilidad y a la flexibilización, ¿no? Que en algunos aspectos tiene que ver, damos, ¿no?, o podemos, damos, vincularla, damos, claramente, damos aspectos de precarización, pero que también suponen una transformación de los modos, damos, de organizar la actividad. Yo diría que esta dimensión de la flexibilización es, tal vez, damos, bueno, uno de los aspectos más relevantes, damos, ¿no?, abordar por lo que significan y por las múltiples, damos, variedades, damos, que implican, ¿no? Es decir, por lo menos lo que nosotros pudimos relevar y sistematizar, las realidades son muy diversas, damos, ¿no?, de acuerdo al rubro de actividad, al tipo de organización, obviamente también al género, a la generación, también, damos, de los teletrabajadores, es decir, que los impactos, los efectos y, obviamente, también la valoración y también la percepción, damos, ¿no?, del proceso de teletrabajo, es muy variado, de acuerdo, damos, justamente, a estas dimensiones o a estas variables que estaba señalando. No podemos, damos, dar, por lo menos, de nuestra perspectiva en este momento, damos, porque es muy limitado, también, damos, el análisis que hicimos, o por lo menos es, hasta ahora, damos, justamente, muy parcial. Señalar, damos, justamente, que por eso hemos desarrollado esta idea de tensiones, porque esta categoría nos permite ubicar, damos, ¿no?, que en realidad el teletrabajo, pensando, damos, justamente, que supone deslocalización, atemporalización y autonomización, trae aparejada, damos, este grado de flexibilización y, por lo tanto, a partir de allí, damos, bueno, abre, damos, a una nueva composición, damos, ¿no?, de la organización del trabajo y, por lo tanto, también, a una nueva composición de la subjetividad, ¿no? Adelante, Francisco. Sí, a mí me parece que, un poco en función de los aportes que se han hecho hasta ahora, me parece que en la discusión del teletrabajo hay que incorporarla a una gran discusión sobre transformación en la organización del trabajo, que es un poco la temática global del Chiapot y de esta red que hemos construido hace tiempo y en la cual hemos tenido riquísimos debates sobre esa temática. Y a mí me parece que el teletrabajo interpela en dos puntos que para mí son centrales y que, digo, yo lo planteo como problema, no tengo ninguna discusión, no tengo ninguna solución y ninguna, digamos, definición al respecto. Uno es la temática de la productividad y el otro es la temática de la calidad. El tema de la productividad es un tema complejo, más de economistas, es un tema que no me gustaría meterme mucho, no creo que simplemente por reducir los tiempos de traslados, aumenta automáticamente la productividad, la productividad tiene muchos componentes, algunos tecnológicos, y es un tema un poco más complejo de analizar. Con respecto a la calidad, ahí aparecen algunos fenómenos que, en principio y después de la brillante exposición de Fabio y Romina, aparecen bien claros, que para ellos serían jugar en contra de la calidad. Uno, una de las bases de todas las nuevas formas de negociación de trabajo, de mejora de la calidad, es la mejora de la comunicación, la comunicación informal, la transmisión de conocimiento, el conocimiento no, digamos, no codificado, ese conocimiento implícito, ese conocimiento, digamos, que el trabajador tiene de manera práctica. Es muy difícil establecer esos procesos en una estructura de teletrabajo, donde justamente, como bien lo decía Fabio cuando analizaba todas estas temáticas, la problemática de la comunicación informal, digamos, la comunicación informal es un problema, es una de ventajos, es un problema en el marco del día de trabajo. Otro elemento vinculado a lo mejor de la calidad tiene que ver con el involucramiento, la identificación del trabajador con, digamos, los objetivos de la empresa. Y ahí aparece también otra problemática, cómo construir identidad laboral en el marco de comunicación que bien, como bien lo planteaba, creo que era Romina, donde justamente el trabajo colectivo disminuye, el trabajo está más individualizado, la relación más individual es más directa con, digamos, las jerarquías, con las autoridades, con aquellos que deciden el proceso de trabajo. Entonces, todas estas problemáticas, pensémoslo también en la enseñanza. Se ha mejorado la calidad de enseñanza en las clases virtuales, en relación a las clases presenciales. Ahí hay toda una, que esta discusión, en realidad, también pasa por otros lados. Creo que hay toda una discusión ahí, muy interesante, muy abierta, que creo que tiene que ser, para mí son los ejes centrales en los cuales podríamos pensar esta temática del trabajo. No solo en términos, y está bien, hay que empezar también así, de precarización o no, de formalización o no del trabajo, o de mejora o de ventaja para los trabajadores, sino también en términos globales, en términos de mejoras de la calidad global de la producción, o sea, la producción material o la producción simbólica, la producción inmaterial. Pero, en definitiva, esos todos son elementos que tienen que estar en juego en la discusión sobre, digamos, el teletrabajo. Enmarcarlo en esa gran discusión, que ya venía, que es nueva, que viene de los años 70, de la crisis de terrorismo, etc., que ya conocía, y enmarcarlo un poco en esa discusión. Bueno, Selva también nos está comentando, un segundito Fabio, que Selva nos está comentando por chat, yo soy una funcionaria que está realizando teletrabajo, y lo hago como si estuviera presencial. Tenemos un grupo de WhatsApp con el equipo de dirección, donde marco mi horario de entrada y salida. El teletrabajo te aleja de esa charla con los compañeros, el compartir, etc. Adelante, Fabio. Sí, iba a decir otra cosa, pero me quedé pensando ahora con el comentario de Selva, de esto del encuentro y la conversación. Pero bueno, retomando un poco lo que decía Francisco respecto a la calidad, y también situando de que, por lo menos en lo que tiene que ver con las tensiones que estuvimos investigando, fue en condiciones de pandemia, es decir, con la, entre comillas, imposición del teletrabajo, en condiciones de restricción de la movilidad social. Me interesa mucho lo que comentaba Romina de cómo en el hogar empiezan a desarrollarse diferentes procesos de producción, de reproducción, e incluso de recreación, que tienen propósitos, racionalidades, roles distintos que muchas veces, por la emergencia sanitaria, hacen que se traben en tensiones, en conflictos, que se superpongan las diferentes esferas, y cómo el teletrabajo no es para cualquiera, se requiere de una, como decía Tommy, de una subjetividad autogestiva, que permita no solamente encargarse de su proceso de producción, de la organización de la cual es empleada la persona, sino también estar atento a otros procesos que están surgiendo en el hogar, que tienen que ver con los hijos, por ejemplo, estudiando por Zoom, estar atendiendo tareas de cuidados, en fin, muchos procesos donde acá se halla esta idea de que el hogar se transforma en algo así como una economía, o sea, donde hay recursos escasos que se tienen que aplicar a objetivos antagónicos, y eso claramente no es para cualquiera, y eso si no se integra al pensamiento estratégico de la organización, claramente la calidad, y bueno, no quiero meter en el tema de la productividad, pero ensayo la idea de que incluso la productividad se van a ver severamente perjudicada. Adelante. Valeria, creo que estabas primero. Gracias. Me equivoqué ahí en los emojis estos. Nada, me quedo pensando en esto de la nueva subjetividad, de algún modo la subjetividad autogestiva, y en la necesidad de la formación y de poder generar herramientas para que se pueda teletrabajar, que no necesariamente son herramientas del tipo materiales como la tecnología en sí misma, o sea, las computadoras o las cuestiones ergonómicas, sino las habilidades a entrenar y desarrollar para poder desarrollar determinado tipo de tareas y qué tipo de organizaciones estamos viviendo en la actualidad, cómo se pueden llegar a transformar y cómo se van transformando las subjetividades nuestras también, mediante el teletrabajo. Por ahí me quedo pensando en la importancia de eso, de la formación, o más que la capacitación, la formación y en esto de autogestionarse y poder producir y convivir en el ámbito doméstico. Gustavo, ¿querías comentarnos algo? Sí, en realidad, capaz es un atrevido, ¿no? Porque no tengo ninguna investigación o desarrollo académico que soporte esto, pero en realidad, esto que decía Fabio, que obviamente son cosas muy interesantes, pero que ahí discrepo un poco en cuán productivo puede ser o no. Hoy una de las grandes problemáticas que traen las nuevas generaciones es que ante un proceso de selección te plantean la posibilidad de hacer este home office, ¿no? O sea, te lo dan como una alternativa que tiene que ser válida, como un beneficio, por llamarlo de alguna forma, y ahí habría que indagar un poco más, ¿no? Pero entender si eso es, obviamente, favorable para ellos, qué nivel de productividad genera en ellos y demás, porque entendiendo que si entraran a desarrollar su labor de la forma tradicional, tal vez no serían tan productivos como podrían serlo, ¿no? Entonces, también ahí hay un tema transgeneracional, digamos, ¿no? No es lo mismo capaz. Capaz que no tendríamos que polarizar, decir, bueno, no es productivo. Bueno, capaz que no es productivo para ciertos actores y para ellos hay otros que sí. Que es parte rica de la investigación, seguramente, el poder llevar adelante esas, nada, esas investigaciones y, bueno, y valorar esos resultados como pueden llegar a ser. Pero es súper interesante, eso me parece muy interesante. ¿Javier? Sí, concuerdo con la complejidad que estaba introduciendo Gustavo, que sí, claramente es de recibo. También me quedé pensando con lo que decía Valeria, o mejor dicho, lo que estamos conversando, esta subjetividad autogestiva, también retomando algunos comentarios sobre la individualización de la organización del trabajo que propone el teletrabajo. Y acá me voy a referir a Juan Raz, a ver si nos puede dar alguna idea, de en esta individualización de la organización del trabajo y con una ley de teletrabajo que pareciera remitir constantemente a la negociación individual entre empleador y trabajador. ¿Esta configuración de la ley sería un reflejo de la organización del trabajo que promueve esta individualización? Hola, Fabio. La ley se puede encarar desde diversas formas, ¿no? Formas como la encararon los legisladores. En la línea de lo que tú, armar una ley cuyo soporte es el contrato individual de trabajo, significa romper con una tradición de negociación colectiva, significa llevar la negociación a un lugar donde el trabajador es débil y el empleador es fuerte. Pero no te olvides que estamos nosotros los que hacen derecho del trabajo. Entonces, mis colegas, y yo también, hemos ya escrito rápidamente que si bien la ley habla de contrato individual de trabajo, ese contrato individual de trabajo no opera en un vacío legal, opera en un sistema de principios y de normas laborales. Quiere decir que un contrato individual para tener verdadero valor tiene que ser un contrato libremente expresado por el trabajador. La forma mejor de expresarlo es con el apoyo de un abogado. Pero hoy en día las empresas saben, porque así la doctrina se ha pronunciado, que firmar un contrato de teletrabajo al trabajador, porque la empresa le impone a ese trabajador firmar esto, si no te he hecho, es un riesgo. Pero sí, a lo que tú vas, nosotros estamos en una vuelta de tuerca donde el contrato decimonónico individual quiere ser planteado como la forma de negociación entre las partes. Gracias, Juan. ¿Escuchamos, Héctor? ¿Qué tal? Sí, a mí me parece que el eje que eligieron de las tensiones es muy interesante y dispara en muchísimas direcciones, algunas más objetivas, si se quiere, y algunas más subjetivas. Esta mañana en un encuentro en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, donde había una cantidad de presentaciones sobre el trabajo mediado por plataformas, básicamente los delivery, que de alguna manera se relaciona con lo que decía Tommy, que tiene que ver con las transformaciones más amplias en el mundo del trabajo, aparecía también este asunto en donde, por un lado, desde las regulaciones, de las relaciones laborales, se procura dar formalidad, encuadre, seguridades al trabajador, y por otro lado muchísimos trabajadores entrevistados aspiran a lo contrario. O sea, no les importa tanto esa falta de encuadre, sino que aspiran a mantener esa relación donde disponen de su tiempo, entran y salen cuando quieren a la aplicación para trabajar, pueden incrementar sus horarios cuando necesitan más ingresos, las mujeres básicamente pueden bajarse cuando tienen un problema no planteado o no planificado en los cuidados. Entonces, ¿cómo se da esa tensión entre las expectativas subjetivas de una población básicamente joven? En este caso, es ligada a un trabajo mucho menos calificado, pero no necesariamente ellos con menos formación. Sí, en trabajo menos calificado, estos formatos abiertos, complejos, con todas estas ventanas de problemas y de tensiones que se decían, muchas veces son evaluados favorablemente por los trabajadores. Donde a lo vez las relaciones laborales, el sindicato procuran encuadrar esas cuestiones dentro de la normativa laboral y dar garantía. Y no siempre ambas cosas toman contacto. Tomi, adelante. Está silenciado. Gracias, decían los que encontré la manito. A ver, un comentario sobre lo que decía Valeria. Nosotros en realidad también hemos planteado cómo el teletrabajo supone, esta mediación telemática de la actividad laboral, supone una intensificación y una extensión del trabajo inmaterial. Y el trabajo inmaterial supone justamente esta disposición de las competencias de gestión, de comunicación, de creatividad, que el sujeto productivo debe desarrollar. Y claramente el teletrabajo pone en juego o el trabajo inmaterial como una dimensión central, ¿no? Por eso nosotros también, y en base a lo que decía Gustavo, a lo que decía Héctor recién, tomamos estas dimensiones, o tratamos de generar estas dimensiones de tensiones, porque efectivamente está presente esta variabilidad, damos, ¿no?, en relación al fenómeno. Tanto, damos, justamente, en la variabilidad, en la implementación del teletrabajo como actividad laboral, y ni que hablar, damos, en la variabilidad, en la percepción de parte de quienes, damos, lo llevan a cabo, ¿no?, es decir, de quienes lo ejercen. Esa variabilidad nos pone, damos, justamente, en este grado, damos, de tensión e inclusive, a ver, hemos usado la palabra tensión, pero podríamos usar la palabra contradicción, ¿no?, que supone, damos, justamente, damos, esta realidad, damos, de teletrabajo. En ese sentido, damos, ¿no?, solo para comentar lo que decía Sofía, damos, ¿no?, y tomando esta idea para ejemplificar, damos, ¿no?, el tema de las tensiones o de las contradicciones, es increíble que lo que hemos podido relevar aparece como una ventaja, el hecho, damos, de trabajar de manera singular, en contraposición, damos, justamente con el trabajo colectivo, porque simplifica, damos, por un lado, damos, ¿no?, para el trabajador individual o individualizado el desarrollo de su actividad. Y, al mismo tiempo, es una desventaja o es un problema, porque, justamente, damos, bueno, no facilita, damos, ¿no?, el intercambio, la colaboración, como lo decía Francisco hace un momento, pero también porque impide, o por lo menos, damos, dificulta, no necesariamente impide, pero sí dificulta el intercambio informal. Es decir que una misma realidad que es percibida, visualizada como ventaja, al mismo tiempo, también es percibida como desventaja, ¿no? Gustavo traía esto, damos, en relación a las generaciones, y también nosotros lo pudimos constatar, damos, ¿no? En ese sentido, y tomando en cuenta también lo que decía Fabio hace un momento, damos, ¿no?, sobre el hogar, damos, ¿no?, parecería, damos, ¿no?, por lo menos en este momento, en esta modalidad, damos, de teletrabajo compulsivo, obligatorio, durante, damos, la pandemia, el hogar se convierte, damos, ¿no?, en una plataforma, ¿no?, capaz que uno podría pensarlo desde esta perspectiva, ¿no?, el hogar se convierte, efectivamente, en una plataforma que, en realidad, se desarrolla, damos, múltiples actividades, es decir, es una plataforma para desarrollar multiactividad, ¿no?, y creo que eso genera, damos, bueno, estas tensiones, estas dificultades que estaba justamente apuntando Fabio, que Romina exponía, pero que Fabio apuntaba. Y yo vuelvo sobre el tema, damos, de la flexibilidad, que tal vez ha sido una de las categorías centrales que nosotros hemos analizado, no la expusimos hoy, pero nos parece, damos, justamente, que la flexibilidad que introduce el teletrabajo tiene justamente, damos, bueno, tal vez es una de las categorías centrales de análisis, digamos, porque supone, damos, justamente, flexibilidad, damos, en el desarrollo del proceso de trabajo y en la organización de los procesos de trabajo, tanto para la organización como para el trabajador, simular o colectivo, pero que también, damos, justamente, supone, damos, bueno, lo que nosotros hemos desarrollado como, bueno, flexibilidad extrínseca e intrínseca, y esto trae, damos, bueno, nuevamente, damos, ¿no?, tensiones y contradicciones diversas dependiendo, damos, del rubro de actividad, de la forma de implementación, y ni que hablar también del género y de la generación, ¿no? Silvia, adelante. Muchas gracias. Bueno, felicitar a las compañeras y compañeros por el trabajo. Tengo un taladro, es en otra casa, pero, ¿se escucha? Perdón. Nada, es este, es muy bueno ver el avance que van teniendo en las conceptualizaciones, en la delimitación del problema en cuestión, y, y nada, y yo tengo como varias interrogantes y son bastante críticas en relación al tema de trabajo en sí, ¿verdad? Entonces, nada, que me, como que me gusta ponerlas en cuestión acá, porque, ya que van a estar trabajando sobre este tema, capaz que, bueno, aportan algo, qué sé yo. Pero, un poco en este, en esta línea que Juan traía de la, de la imposición, ¿verdad? porque esto, más allá que se da en un contexto de pandemia, la intensificación del teletrabajo, ciertamente, esto, si bien es impuesto por justificación sanitaria en un primer momento, de todas maneras, el teletrabajo, la condición de teletrabajo, ciertamente, que las condiciones de trabajar así, las pone el empleador y no las pone el trabajador, no necesariamente, sobre todo a partir de la legislación, no sé si se escucha o no, o paro, ¿ustedes? Te escuchamos bien, Silvia, capaz que yo escucho más el taladro que ustedes, ¿no? Escuchamos bien, pero el taladro también. Bueno, a ver si se calla, esto es increíble, ¿no? Esto es el teletrabajo en su máximo esplendor, con el cual. Exacto, ahí va, estamos viendo, estamos experimentando el teletaladro. Ahí va, está ladrando. Si se me escucha, continúo, y si no, espero un poco y bueno. Bien. Entonces, una imposición que en primer lugar se justifica por la emergencia sanitaria, en un segundo momento queda como una condición, queda de todas maneras como una condición impuesta. Sobre todo en el contexto y en el marco de esta legislación que se generó, ¿no? Porque no, como decía, como bien traía el profesor Razo, los trabajadores no fueron consultados, ¿no? O sea, esa dimensión de la negociación colectiva en relación a esta ley me parece como relevante. Y también me parece como relevante los otros integrantes de la familia en esta legislación porque pasan a ser actores que también están implicados en este teletrabajo. Es decir, ya no solamente la negociación colectiva de trabajadores, sino que ahí tendríamos que poner también a los otros integrantes del lugar, el nuevo lugar productivo porque lo que pasa con la situación del teletrabajo, con este escenario de teletrabajo, es que vivimos en el centro productivo. Entonces, a mí me da, claro, me da como muchas ganas de generar una crítica en relación a esto. Porque hay una situación de transformación productiva de las cuales los trabajadores no han tenido una voz no han tenido hasta ahora por lo menos una voz válida en este proceso y desde luego tampoco las familias. Me parece que, y no lo digo la familia tampoco ingenuamente, estoy mencionando que en este momento el hogar se transforma en un centro productivo. y hay otros integrantes, otras personas, otros seres humanos en esa situación. Y entonces ahí hay una condición impuesta. Que la condición en el capital trabajo siempre es impuesta porque vos aceptás o no aceptás. Y entonces, y otro elemento que también me resulta así como nada, como interesante para pensar por lo menos a mí me genera una interrogante es cuáles son los procesos de individuación que desprenden esas valoraciones sobre las ventajas y desventajas, sobre lo que los trabajadores o las trabajadoras sienten que es desventaja o sienten que es desventaja, ¿verdad? Sienten que es ventaja o sienten que es desventaja. ¿Qué proceso de individuación, qué producción de subjetividad tenemos en ese escenario? ¿Verdad? Entonces también nada, me parece así como lo veo, lo siento, como una transformación productiva del capital muy importante, del sistema social capitalista en el cual vivimos muy muy importante y que creo que la población en general lo está tomando muy fatal fatalísticamente. O sea, esto es, ustedes pueden decir, si le hace le vino el taladro a la cabeza y bueno, yo estaría dentro de lo que suelo plantear, pero bueno, no importa. Pero entonces, a ver, veo si esta no es una aceptación es lo que hay y si no hay esto, no hay trabajo y si no hay esto, si no hay trabajo no hay supervivencia. Capaz que es el momento de cuestionar cómo sobrevivimos en este sistema y creo que podría darse una discusión en relación a esto. Capaz que, nada, no sé, esas son las cuestiones críticas que me surgen, ¿verdad? Y otra cosa puntual en relación al control del trabajo, creo que ahí tenemos también un tema como bastante relevante, digamos, en cómo se realiza el control del trabajo, ¿sí? Porque un control en el cara a cara o con los formularios o como lo sea, las evaluaciones que se les hace a los trabajadores o a las trabajadoras, una cuestión es un aspecto narrativo, es un aspecto jurístico, lo que sea, y otra cuestión es un control algorítmico de nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo va a ser ese control de nuestro trabajo? ¿Estamos preparados o queremos que el control sea de esa naturaleza? Eso no hace ni más de remitirnos a un engranaje más, que por supuesto siempre lo hemos producido, porque vivimos en el sistema que vivimos, pero esto es una exacerbación de ese engranaje. Ya no vamos a la fábrica a hacer ese engranaje y después más o menos tenemos espacio de libertad, sino que se genera bueno, nada, sino que la condición actual del trabajo como que estaría exacerbando esas cuestiones. nada, lo felicito, me encanta el trabajo que están haciendo, ciertamente me encanta el tema, porque en realidad no es mi tema, pero me genera mucha interrogante de esta transformación que estamos viviendo, así que está bueno que lo estén sistematizando. María Victoria, ¿te escuchamos? Sí, cortito. No, es decir, felicitarlos por el tema, por el análisis, por todo, el análisis de todas las tensiones, está muy bueno porque hay pros y contras, como en todas las cosas, y este, y bueno, lo que yo quería observar un poco, hay empresas que trabajan exclusivamente por teletrabajo, no se han modificado por la pandemia, capaz que se acomodaron más por la pandemia, y en empresas que los trabajadores hacen ese acuerdo con el patrón de salario, ¿no? Y este, se hace todo el acuerdo previo, siempre a través de la web, y después van, firman, y después no van más a la empresa. Y hasta cuando tienen que ir a determinadas actividades, se coordina todo, todo por la web, ¿no? Entonces, aquello de los trabajadores de igual remuneración a igual tarea, ya no existe, o sea, el trabajador no tiene ni idea de lo que cobra el que está haciendo lo mismo que él. Hay empresas que son presenciales que pasa lo mismo, negocian individualmente, pero en la diaria de verse, se van enterando, pueden pedir aumento, pero en este caso el trabajador queda hilado completamente en esa relación. Y después, otro detalle es la globalización del trabajo. Nosotros siempre tuvimos muchas empresas argentinas acá en el mercado trabajando, pero las empresas tenían un costo extra, tenían que mandar a sus trabajadores, pagarles el pasaje, pagarles el hotel, y ahora eso como que se ha sistematizado mejor y ahorran costos y me he enterado esta semana de que empresas argentinas han desplazado empresas uruguayas con trabajadores en seguro de paro uruguayos por esa diferencia de costos que hay. O sea, esto es un tema que tiene muchas puntas para analizar y que además pienso que vino para quedarse, que no hay marcha atrás, por lo cual hay que meterle diente, estudiarlo y ver cómo vamos a sobrevivir, como dice Silvia, con esto que hace años que amenaza, amenaza, pero que ahora se vino con todo. Nada más. Valeria? Sí, como para aportar un poco en relación a lo que Silvia comentaba sobre qué procesos de individuación están jugando en esta cuestión de si el trabajo, perdón, el teletrabajo es beneficioso o no, yo creo que algunas dimensiones para analizar ahí son por ejemplo el clima organizacional de la organización de la que se forma parte, en el caso de que culturalmente como planteaba María Victoria no se trabajara remotamente únicamente ni en exclusividad y ya eso estuviera presente, digamos, y como que fuera algo que compone al trabajador o a la trabajadora. Me parece dentro de estas posiciones de que el teletrabajo es mejor si hay que tomar partido, hay algo del clima organizacional que influye y influye de manera importante, pero bueno, era como para tirar alguna línea más para complementar y que eso se pudiera tomar en cuenta capaz de los compañeros y de la compañera le pueden servir. Sigue, creo que Carlos. Carlos, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto cada tanto no hablar solo con economistas o ingenieros que de alguna manera uno lo 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 estandariza en su forma de abordaje de las cosas. Lo que quería aportar es que en realidad no estamos en este momento en un proceso de adaptación del tipo mejora continua en términos del trabajo y los sistemas productivos. Estamos en un momento de ruptura. En esos momentos de ruptura van a haber grandes ganadores y grandes perdedores con profundas injusticias muy grandes y uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es ¿desde dónde lo analizamos? Si analizamos el cambio desde la perspectiva de un modelo diferente o el anterior o si lo analizamos desde la perspectiva del modelo emergente y entonces nuestras valoraciones de lo que es bueno o malo van a ser distintas aunque tengamos una aproximación en términos de valores y de creencias que pueda permanecer constante porque nuestros valores y creencias son de alguna manera más estables que los cambios en el mercado laboral o en cualquier mercado y si nosotros miramos lo que se viene ahora que es un cambio de paradigma muy grande desde la óptica del modelo previo bastante presencial muy bien regulado nos vamos a encontrar que vamos a un modelo que no es presencial que está muy poco regulado y que por lo tanto las asimetrías van a causar enormes problemas y normalmente esas asimetrías exacerbadas lo que hacen es que algunos ganen mucho y otros pierdan mucho y que no haya reglas de juego para minimizar esos impactos ¿qué quiero decir que no haya reglas de juego? las reglas de juego del modelo previo aunque existen no son aplicables si queremos simplemente jugar con las reglas anteriores estaríamos jugando con otro juego que el actual ¿por qué? porque antes podíamos pensar de que había anclajes muy fuertes en el mercado local pero por ejemplo para ahora trasladar entera una empresa de un continente a otro es cuestión de horas antes podía hacer un plan a un año o dos años y con eso la volatilidad de los empleos y también hay una cosa que es importante este medio si lo miramos ahora yo los miraba a todos ¿qué somos? más allá de gente interesada en algo que compartimos tenemos realidades distintas visiones políticas distintas visiones académicas diferentes y un mapa como este pensado en términos laborales es exactamente lo que ocurre hace el año pasado tutoreamos una tesis de comunicaciones interculturales en tecnología con empresas musulmanas que acá costaba muchísimo porque por ejemplo nosotros en esta porción del mundo sabemos que hay inequidades de género pero son de cutícula comparadas con las inequidades de género que hay en los otros países pero de cutícula por ejemplo una mujer una mujer en el otro ambiente no puede hablar per se tiene que hablar por fuera de cámaras a un hombre para que él haga su intervención y teóricamente son pares laboralmente entonces eso genera por ejemplo una cosa muy interesante que es que la la cohesión del grupo se rompe que el el contexto compartido que hace que yo pueda entender a Valeria o a Tommy o a Santiago o a Juan de una manera más fácil al mediar este tipo de cosas nos desconcierta bueno eso es lo que estamos viviendo hoy el tema es que el tema de que vamos a enfrentar una nueva normalidad de que esa nueva normalidad no va a ser la anterior cuando todo se estabilice nos genera desasosiego y creo que eso en el mundo laboral es este es brutal y hemos estudiado con Carlos Tesores por ejemplo crisis que se han dado de ese tipo y la gente por ejemplo tiende a retrotraerse a las reglas de juego previas para tener una para ver si está jugando a las damas o al ajedrez cuáles son las reglas que corren porque en este momento si las quisiéramos aplicar las previas algunas son inoperantes inconducentes y las nuevas no están definidas y en eso volvemos a lo mismo se exacerban las asimetrías y el desconcierto y de una manera cruel yo diría que la teoría del gallinero pero con respecto a a las señoras que hay acá no la voy a explicar pero lo que va a suceder es que esas inequidades van a desestabilizar muchísimo más y que no las vamos a poder corregir en base a la legislación y las políticas previas y cuando eso ocurre pasamos rápido de una situación de emergencia que estamos hoy a una situación de crisis y dando un paso más a una situación de desastre de una manera en un continuo que no se mide en años se mide en meses o semanas ese es el desafío que enfrentamos ahora y tal vez la continuidad hoy la de el hecho de que si hay inversiones internacionales en infraestructura física esas siguen teniendo un ciclo de dos o tres años pero el resto si tú apretas con un modelo sindical clásico lo que dice no lo hago acá pero no lo hago acá y ya mañana no lo hago acá bueno y eso cambia las reglas de juego con las cuales nos movemos en el ámbito laboral era lo que quería aportarles porque a mí me preocupa mucho y creo que a pesar de que muchos de nosotros tratamos de tener una mente abierta nos desequilibra pensar de que las reglas de juego con las que convivimos las buenas y las que no nos gustan y que conocíamos ya no corren tanto ese es el aporte que quería hacerles que es más que nada una preocupación porque excepto algunas recomendaciones como Buca y Buca Prime por ejemplo para manejarnos con flexibilidad en entornos emergentes críticos hay poco y más ahora cuando hablan de que Buca ya no representa la realidad actual sino que la representa Bani o o algo mucho peor que es que esas asimetrías causales desestabilizan que entramos en un terreno que no es predecible y que de alguna manera va a haber personas extremadamente perjudicadas era lo que quería aportarles para mí es un gusto sobre todo conversar con un público que es plural y que muestra más de un enfoque para los mismos desafíos Bueno por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando con Tommy adelante Tommy Muy brevemente justamente para no no comer los últimos minutos a ver me parece muy pertinente damos el plateo damos de Carlos en este momento damos realmente me parece que nos permite tener un escenario de mayor perspectiva justamente en relación a esto pero volviendo al teletrabajo particularmente la pregunta es realmente damos cómo justamente damos algo que estaba en ciernes en condiciones de expandirse damos y desarrollarse no se desarrolló antes damos justamente damos de la pandemia es decir de realmente intensificarse y extenderse de la manera que se intensificó y extendió durante la pandemia la pregunta es por qué no ocurrió antes sobre todo pensando en estas críticas que estamos haciendo en función damos de bueno el beneficio que puede tener damos para obviamente damos la relación capital-trabajo damos bueno beneficiar al capital damos ¿no? sin embargo es en este fenómeno damos ¿no? en el cual damos se instala y se intensifica y yo diría vuelvo a decir acá lo planteo solo para dejar abierto damos ¿no? y como interrogante damos ¿no? en realidad damos creo que es inescapable que pensemos que la digitalización Silvia lo decía damos ¿no? si se nos va a controlar con con algoritmos a ver creo que habría que pensarlo más abiertamente y mucho más ampliamente en realidad antes de que se instale el teletrabajo damos ¿no? y que pueda damos desarrollar ese nivel de control algorítmico ya se instaló en nuestra vida es decir en nuestra vida ya está digitalizada y controlada damos justamente por los algoritmos y fundamentalmente nuestra vida privada o nuestra vida cotidiana es decir ese fenómeno de digitalización primero se instaló damos justamente en nuestra vida personal en nuestra vida privada en nuestra vida cotidiana a través de las redes sociales y ahora damos bueno se expande se intensifica damos justamente también en relación a lo que son los procesos productivos a ver creo que este escenario emergente como decía damos Carlos debemos analizar damos justamente este escenario emergente en esa perspectiva no hay posibilidad de pensar el escenario emergente si no pensamos justamente que está instalada la digitalización de la vida en general y el trabajo obviamente la actividad productiva también y esta es una pequeña expresión el teletrabajo es una pequeña expresión de ese proceso de digitalización hoy damos escuchaba el lanzamiento que va a ser Facebook mañana de su nueva plataforma básicamente que se llama Facebook verso que implica integrar tecnologías digitales básicamente de presencia virtual que se van a introducir ahora a las redes sociales de manera virtual es decir la posibilidad de tener presencia virtual no solo justamente a través de la pantalla de las computadoras sino efectivamente a través de tener un casco puesto y poder estar allí presente en determinado lugar o en determinado escenario digital lo mismo está ocurriendo y ya está ocurriendo en el trabajo en la actividad productiva y obviamente que esto lo va a extender de manera impresionante me parece que este es el nivel de interrogante en el cual debemos posicionarnos bueno muchas gracias Tommy nada no se me queda una palabra resonando en la cabeza que es la hibridez lo híbrido es como que me quedo con eso de toda esta mixtura que están planteando pero bueno brevemente muchas gracias a los expositores a Tommy a Fabio a Romina a Francisco un gusto y la verdad que celebro que les hayan aprobado este proyecto súper interesante decirles que de parte del semillero la puerta está abierta para los intercambios y para volver a encontrarnos que realmente es muy lindo siempre puede intercambiar le quiero agradecer a Paola Isola que moderó esta actividad y le quiero agradecer también a las compañeras de medios y comunicación de la Facultad de Psicología por transmitir esto en Youtube y por la difusión y a todos y a todas les agradezco por haber estado esta tarde si no queda ningún comentario o algo nos vamos despidiendo gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ha sido un placer